Por este podio ha llegado el momento de integrar ahí un lugar entre los tres de adelante, felicitaciones. Muchísimas gracias, la verdad que sí, muy feliz por este buen resultado que tuvimos este fin de semana. Lo venimos buscando hace mucho, se nos viene presentando bastante posibilidad de estar en el podio, pero bueno, siempre es un puesto 4, un puesto 5 y bueno, como te decía, al fin llegó. ¿Cómo ha sido la carrera? Carrera dura, tratando de aguantar a Ninganor que venía con buen ritmo. Durante las últimas vueltas pude hacerle una gran diferencia, no sé si gran diferencia, pero tranquilo para poder terminar la carrera. Felicitaciones por el podio. Muchísimas gracias.